Un grupo de asesores estadounidenses avaló la dosis para niños de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, con lo que Estados Unidos está más cerca de empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años. La Comisión Asesora de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, votó por unanimidad con una abstención. Que los beneficios de la vacuna para prevenir el COVID-19 en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial, incluido un efecto secundario relacionado con el corazón, que ha sido muy raro en adolescentes y adultos jóvenes que reciben una dosis mucho más alta. La FDA no está obligada a seguir la recomendación del panel y se espera que tome su propia decisión en los próximos días. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos autoriza las dosis pediátricas, aún faltaría un paso. La semana próxima, los centros para el control y la prevención de enfermedades deben decidir si las recomiendan y cuáles niños deben recibirlas. Si bien el riesgo de COVID-19 grave es menor en niños que en adultos, se han registrado casos entre los 5 a 11 años, incluida 8.300 hospitalizaciones y casi 100 muertes. La FDA había dicho que en la mayoría de los escenarios que proyectaba, los beneficios de vacunar a los niños más pequeños superarían cualquier riesgo. Pfizer dijo que los ensayos clínicos mostraron que la vacuna era más del 90% efectiva para prevenir la infección sintomática en los niños. Para Noticias 12, Luisa Centeno.